Amigos compañeros, es verdad, mato historia como canter pero Soy venezolano, juro que te doy coquero Es verdad, me vengo como el negro primero Si, si, si es verdad fue bon Haga ya silencio, por supuesto hermano, otra vez diome Otra, te parto al diome Cállate la boca, no vuelvas conmigo en mis rodillaciones Si es verdad, mira, esto es una panza No puedo hallar conmigo, no equilibro en la balanza Viste, escute con mi prosa Busca tu danza, maricón, que parece camada de alianza Fluyo, fluyo cada vez que te destruyo Por supuesto hermano, si tu eres un capullo Viste, si es verdad, me bello Yo soy venezco, claro, como el caballo, como andazo en el sello Si, no, no, si, no, si no, mi no No puedo hallar conmigo, si tu agarro el micrófono Viste, mi mente no corroe Voy a hacer historia, por supuesto, como hizo Hector Lavoie Cambio Cambio El beat no me parece extraño Yo sigo ahora subiendo los peldaños Ya vine rápido a causarte daño Entiéndelo que en esto rápido Yo te rapeo, yo no titubeo Te doy clases de teorizo el feo Mientras rapeo, obviamente te doy cuenta Y te veo que en esto que la creo Dice todo el mundo cuando yo me meto Maco un récord, yo no peco Sigo disparando y necesita chaleco Para poder callar esta bala Yo soy el que trae el flow que nunca se compara Y les quereron que sigo partiendo el micrófono Que soy leyendo como el libertador El que se llama Simón Que es de Venezuela Duero a la quien le duela De esto y escuela Te saco las muelas como sea Hago que ahora suba la marea Es la odisea De aquel que siempre más rapea Y demostrando que yo sí le meto con elocuencia Yo en el freestyle sigo causando independencia Y enseñándote siempre Dándote clase De métrica, de flow y también de pase De cómo soltarte una buena frase Y que pa' la batalla no te disfraces Que no puedes conmigo En esto sigo Lo obligo Samy Joke el halcón Ya tú lo sabes sin necesidad el micrófono Yo siempre te mato en la improvisación Una patada por el culo desde aquí hasta Plutón Les quereron En esto yo vengo a contarte Que nuevamente tú no eres un contrincante Dices puro disfalate Siempre es ante el parnante Ah, pero yo vine a matarte ya Enseñarte cómo se hace el freestyle Y a masacrarte siempre en los chandrive Demostrando que en esto yo traigo flow sencillo Y soy complejo como Plutón y sus anillos O todas las estrellas Llegó el que te atropella ¿Para qué? Cuando yo rapee tú digas centella Entiéndelo Que en esto te mato y te es barato Es que yo vine solo a vacilar un rato con los pana A apoyar al talento local Y a salir del universo como una nave espacial Entiéndelo Tú eres como Beyoncé Tú eres falso como la misión del Apolo 11 Entiéndelo Que el rap es mi fortuna Tú no sabes nada de cultura Eres falso como la misión de la luna Por eso es que te mato en la primera de una ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, yeah, yeah! ¡Sí, yeah, yeah! ¡Sí, yeah, yeah! ¡Sí, yeah, yeah! ¡Sí, yeah, yeah, yeah! ¡Sí, yeah, yeah, yeah! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Bueno, 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 bueno Veme esto perfecto, hermano Sabes, ya avanzamos Me falta el culo Sabes, domino Siempre en las manos Mira, no vengo de purano Pero esta batalla Vengo a partir de el plano ¿Viste? De verdad, no podrás ya conmigo Si es verdad, mi estilo Suye muy casi turno Tú quieres hacerlo, me tiro, no es diurno Punto no tiene estrella, tonto se llama Saturno Te doy la corrección en la batalla No podrás conmigo hermano, tú eres un canalla Si es verdad, no es efecto placebo Me siento sano con la quema, con el chastito de mis dedos Mira como Paco, que eso es repetida Tú eres un opaco, tú eres la comida No podras, no podras conmigo, soy el titán No podras conmigo en este refrán Hablamos de planeta, hablamos de planeta Porque yo le meto bicicleta y la improvisación Así que cállate la queta, esto lo hago my bro No vengo de este planeta, soy de otra dimensión Si es verdad, yo te gano Mira, 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 yo fácil te gano Si es verdad, vengo de otro planeta, mi hermano Muchos me conocen ya como un reptiliano